Bueno, alumnos, en este clip, que es el clip sobre el infinitivo, vamos a trabajar sobre el último tema del año. Bueno, el infinitivo es una forma en inglés que se usa frecuentemente, pero no tanto como el ING. En realidad, al traducirlo, muchos de los ejemplos que vamos a ver, vamos a advertir que el infinitivo en inglés es probablemente, al traducirlo, más claro cuando hablo sobre el gerundio. Es decir, el gerundio se traduce como infinitivo más a menudo en el español. Bueno, hay distintas formas del infinitivo. La más común es la del infinitivo presente. Probablemente, ustedes han visto que hay frases que están acompañadas por un verbo, pero ese verbo es inmutable. Es decir, no lleva ningún tipo de intervención ni de cambios de inflexiones. Ese es el verbo en infinitivo. Podríamos decir que el infinitivo simple es aquel que se usa después de un verbo modal, por ejemplo, o después de un adjetivo. Muy a menudo, el infinitivo simple está acompañado por la preposición to. Acá en esta tabla vamos a ver que hay distintos tipos de infinitivo. Tenemos el infinitivo simple, por ejemplo, acá acompañando a un adjetivo. She's ready to start. Está lista para empezar el examen. El infinitivo perfecto que hablo de una acción hacia el pasado. So, you ought to have called for help. Deberías haber llamado, haber pedido ayuda. Entonces, ¿dónde está el infinitivo? Acá en el to have called. Haber llamado. Haber pedido. El infinitivo perfecto continuo no es una forma muy común, pero creo que debo mencionarlo en el caso de que ustedes lo lleguen a encontrar en algún texto. Es una forma que indica pasado, pero un pasado en movimiento. They should have been revising. Deberían haber estado revisando, repasando a esa hora. Haber, have, been, estado, revising, revisando, repasando para ese momento. El infinitivo continuo es simple. Se usa el verbo to be y el verbo con significado en ing. You must be joking. Esta es una frase que se usa en lo coloquial. Me debes estar cargando, me debes estar haciendo una broma. You must be joking. El infinitivo en voz pasiva. Bueno, acá lo vamos a ver bastante. Seguido. ¿Cómo lo vamos a detectar? Porque vamos a ver en todas las voces pasivas. Vamos a encontrar el verbo to be con el participio. Las nuevas reglas deben haber sido incluidas. Deben haber sido incluidas. Seguimos. El infinitivo simple tiene dos formas. Una es con to, la raíz del verbo, y la otra es sin to. Es decir, lo podemos llamar el zero infinitive. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos. To sit y el infinitivo sin el to sería el infinitivo cero. Sit, to eat, eat, to have, have, to remember, remember. Ahora, generalmente usamos la forma cero con casi todos los verbos modales, excepto el ot. Ya lo vamos a ver a eso. También tenemos que pensar en que a veces el infinitivo puede aparecer en negativo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tenemos que anteponer el not al verbo con significado. Entonces, I decided not to go. Decidí no ir. Allá, he asked me not to be late. Él me pidió que no llegue tarde. I'd like you not to sing so lightly. Me gustaría que no cantes tan alto. I'd rather not eat meat. Preferiría no comer carne. I might not come. Y acá lo vemos con un verbo modal. I might not come. Funciones del infinitivo con to. Bueno, ahora, ¿en qué partes de la oración lo voy a encontrar? ¿Con qué intención? ¿Con qué significado? El infinitivo con to se emplean numerosas construcciones sintácticas. A menudo expresa un propósito o una opinión. Hay un número considerable de verbos que van seguidos de esta forma del infinitivo. Bien, acá tenemos algunos ejemplos. El infinitivo con to para indicar propósito o intención. ¿Por qué hago esto? Para lograr algo. Entonces, she came to collect her paycheck. Ella llegó para cobrar su cheque. The three bears went to find firewood. Los osos se fueron a buscar madera. I am calling to ask you about that. Te estoy llamando para preguntarte por papá. Ahora, un infinitivo puede reemplazar la frase in order to. In order to es la frase completa. ¿Sí? She came in order to collect. Ahora, se usa el in order to un poco más en situaciones formales. Para reducir la cantidad de palabras en esta frase, puedo solo nombrar el to más el verbo, como lo vemos en los ejemplos anteriores. Y el significado sigue siendo el mismo. Y otra alternativa, como mencionábamos, es la frase so was to, que puede reemplazar a in order to. Fíjense, acá tenemos, the doctors joined the A and E team in order to gain experience. Los doctores se unieron al AIE team, al grupo AIE, para adquirir experiencia. En 2008, scientists discovered bacteria that had adapted in order to live in hairspray. Fíjense, scientists, los científicos descubrieron una bacteria que se había adaptado para poder vivir en los sprays de cabello. Fíjense, para poder, in order to. A pesar de que suma palabras, el in order to tiene sus ventajas. Deja bien claro que esa acción del infinitivo indica la intención. Esa es la diferencia que a menudo vamos a encontrar el infinitivo con to y tenemos que poder determinar si en realidad está expresando intención o solamente es parte de una construcción sintáctica verbal donde ese verbo siempre es seguido de un infinitivo. Si veo el in order to ya es más fácil porque sé que eso, o el so was to, sé que eso ya me está señalando que hay un propósito. Bien, in order not to offend anybody, in order not to seem to be partisan, acá tenemos ejemplos del in order en negativo. Como lo hacemos exactamente igual como se hace, modifican los otros infinitivos. Ponemos el not antes del infinitivo. En este caso la preposición. Entonces, tenemos el infinitivo como sujeto de la oración. Es bastante formal usarlo así, pero lo pueden llegar a encontrar. To be or not to be, that is the question. Esto alude a Hamlet. To know her is to love her. Conocerla es amarla. To visit the Grand Canyon is my lifelong dream. Visitar el gran cañón es mi sueño de toda la vida. To understand statistics, that is our aim. Poder comprender la estadística es nuestra meta. Suena algo formal usar el infinitivo como sujeto. Bueno, el infinitivo con to para indicar el uso posible o predecible de algo. Es decir, ¿para qué se usa esto? ¿Para qué hago esto? No solamente el propósito, sino el uso. The children need a garden to play in. Los niños necesitan un jardín donde van a jugar. I would like a sandwich to eat. Me gustaría un sándwich para almorzar, para cenar. I don't have anything to wear. No tengo nada que ponerme. Would you like something to drink? ¿Te gustaría algo para tomar? El infinitivo con to tras adjetivos. Estas son construcciones fijas. Que son arbitrarias y no hay forma de razonarlas. Son patrones. Entonces, lo que debo hacer es memorizar cuáles son las preposiciones que voy a usar y las formas de verbos que voy a usar después de estos adjetivos. Por ejemplo, acá tenemos. Existe un patrón habitual para el uso del infinitivo con to con el adjetivo. La estructura de estas construcciones son sujeto más el verbo to be más el adjetivo. For of alien, infinitivo con to, resto de la oración. Entonces, fíjense. Es más simple mirarlo en la tabla. It is good to talk. Es bueno hablar. Hablar. Acá lo tenemos en forma simple. Pero si yo quiero contar o ser más específica puedo decir It is good of you to talk to me. Es muy bueno o habla bien de vos que hables conmigo. Acá tenemos más ejemplos. It is important to be patient. Es importante ser paciente. It is important for Jake. Es importante para Jake ser paciente con su hermano. Acá tenemos otro ejemplo. I am happy to be here. Estoy contento de estar aquí. The dog is naughty to destroy our couch. The dog fue travieso al romper nuestro sillón. Infinitivo con to. Para hacer un juicio o comentario. En este caso vamos a ver que hay una frase nominal en el medio. Entonces tengo un sujeto, el verbo to be, una frase nominal donde voy a juzgar y después digo cuál es esa conducta que yo estoy juzgando. Entonces, it was a stupid place to park. Fue un lugar estúpido en el cual estacionaste. That is a dangerous way to behave. Eso es una conducta peligrosa para tener. Lo que dijiste fue algo muy impertinente de decir. This is the right thing to do. Esto es lo que hay que hacer. Those were the wrong kind of eggs to buy. Esos no eran los huevos que tenías que comprar. Jim is the best person to hire. Jim es la mejor persona para contratar. Bueno, otro ejemplo. Y otras, podemos ver el infinitivo acompañado por adverbios. El infinitivo con to se emplea frecuentemente con los adverbios to y enough. To quiere decir demasiado y tiene una connotación negativa. Enough es neutro. Y lo que tienen de particular es que estos dos adverbios van a modificar de distinta forma a un adjetivo u otro adverbio también. ¿Por qué no? Pero se completa su idea con la frase to. Y fíjense, tengan en cuenta que el to va a modificar al adjetivo y el enough modifica al adjetivo al adjetivo o puede modificar a un sustantivo también. Pero la posición del enough cuando modifica un adjetivo es al final, después del adjetivo. Pero ahora no es lo que nos interesa, sino que nos interesa enfocarnos como el to infinitivo completa esta idea de lo suficiente o lo que es demasiado. There was too much sugar to put in this bowl. Había demasiado azúcar para poner en este pote. I had too many books to carry. Tenía demasiados libros para llevar. This soup is too hot to eat. Esta sopa está demasiado caliente como para tomarla. She was too tired to work. Él estaba demasiado cansado como para seguir trabajando. He arrived too late to see the actors. Llegó demasiado tarde para ver los actores. I've had enough food to eat. Ya he comido lo suficiente por hoy. She's old enough to make up her own mind. Ella es lo suficientemente grande o mayor como para tomar sus propias decisiones. Fíjense, acá era el ejemplo donde yo les señalaba. Que el enough está después del adjetivo. There isn't enough snow to ski on. No hay suficiente nieve para esquiar. And you are not old enough. Acá tenemos otro ejemplo donde aparece old y ponemos el enough después. Tú no eres lo suficientemente mayor como para tener nietos. O no eres tan grande como para tener nietos. Infinitivo con to. Después de partículas interrogativas. Esto se usa cuando nombramos algo que tiene que ver con alguna forma o incógnita. She asked me how to use the washing machine. Me pregunto cómo se usa el lavarropas. Fíjense, how to use. Do you understand what to do? ¿Comprendes qué hacer? Hay una pregunta implícita. ¿Qué era lo que hay que hacer? Tell me when to press the button. Decime cuándo tengo que apretar el botón. Bueno, when to press. Acá está la incógnita. Esta pregunta de incógnito. I've forgotten where to put this little screw. Me olvidé dónde dejé el destornillador. I'm not sure I know who to call. Creo que no estoy seguro quién debo llamar. Funciones del infinitivo sin to. Bueno, esto creo que se los había anticipado al principio. Casi siempre el infinitivo cero o el sin to lo usamos con verbos modales. Acá tenemos She can't speak to you. He should give her some money. Shall I talk to him? Would you like a cup of coffee? I might stay another night in the hotel. They must leave before 10 a.m. Acá tenemos todos los ejemplos de verbos modales. Y son aquellos que usan el infinitivo cero. Ahora, acá tenemos también un patrón de uso del infinitivo cero con estos dos verbos especiales. Make y let. Make quiere decir producir o hacer, dar un efecto sobre una persona. Y let, posibilitar, dar permiso, dejar hacer. Her parents let her stay out late. Sus padres la dejaban quedarse hasta tarde. Fíjense. Let her stay. La dejaban, le permitían a ella quedarse. Let's go to the cinema. Acá lo tenemos en forma de sugerencia. Acá tenemos el let's y el go. You made me come with you. Vos hiciste que fuera con que te acompañara. Fíjense. Me hiciste acompañarte. You made me come with you. Acá está el come en infinitivo. Aunque la oración está en pasado. El pasado está en el make, que pasa a ser made. Y después tenemos un ejemplo más. Don't make me study that boring grammar book. No me hagas estudiar ese libro de gramática que es aburrido. También hay una expresión que se llama hat better que se usa para dar recomendaciones o también para, en cierta forma, dar una especie de advertencia. We had better take some warm clothing. Es mejor que llevemos una ropa abrigada. Acá tenemos el hat better que, aunque ustedes lo ven con un verbo en pasado, no indica pasado. En realidad es una expresión que significa una recomendación con énfasis. She had better ask him not to come. Es mejor que le pida que no venga. You, we had better reserve a room in a hotel. Sería mejor que reservemos la habitación en el hotel. You'd better give me your address. Más vale que me des tu dirección. Acá suena más intimidante. They had better work harder on their homework. Y sería bueno que trabajen más en su tarea. El infinitivo sin tú con guay. Esto se usa para preguntar. Es una pregunta, en cierta forma, híbrida. No se conjugó a los verbos. Y se usa el guay y directamente. Es una pregunta en general que, en realidad, a veces no espera. Podríamos decir que es, en cierta forma, retórica. No espera una respuesta. Why wait until tomorrow? ¿Por qué esperar hasta mañana? Why not ask him now? ¿Por qué no preguntarle ahora? Why leave before the end of the game? ¿Por qué irnos antes de que termine el partido? Why walk when we can go in the car? ¿Por qué vamos a caminar si podemos ir en el auto? ¿Por qué no comprar una cama nueva? Bueno, alumnos, este es el último clip. Probablemente ha sido el más largo. Había incluido bastantes ejemplos como para que esto quede claro. Es un tema fácil. Y, bueno, vamos a estar trabajando ahora en un texto que les voy a dejar para que practiquen. Bueno, en breve les voy a publicar en el Google Classroom cuándo vamos a tener una clase de consulta la semana que viene. Bueno, los saludo y espero que todos estén bien. ¡Gracias! Gracias.